Y está aquí otra vez, LJ Charri, con Rit Boy, Rit Boy, Boy, Boy Y son las 6 a.m. Mi pensamiento contigo viene, en mi mente tú te mantienes Tengo a otra pero no dejo de pensar en ti, tienes a otro pero no dejas de pensar en mí Me encanta chillar contigo, sabes que no somos amigos, pero de eso yo me olvido Tú me sigues y yo te sigo Me encanta chillar contigo, sabes que no somos amigos, pero de eso yo me olvido Tú me sigues y yo te sigo Ya, ya, cuando tenga casa sola me avisa, llamame un cura pa' que nos haga la misa Ponte encima de mí, bellaquita Sabes lo que quiero yo, disfrutar tu amor No mirar el reloj, entrar en calor, esto lo hice por ti Esta canción es pa' ti Me encanta chillar contigo, sabes que no somos amigos, pero de eso yo me olvido Tú me sigues y yo te sigo Me encanta chillar contigo, sabes que no somos amigos, pero de eso yo me olvido Tú me sigues y yo te sigo Son las 6 am y yo te espero, extraño los mañaneros, repetirlo siempre quiero Juro me tienes envuelto, baby me tienes envuelto, desde la época del colegio Baby contigo quiero repetir, que si yo me muero, me muero por ti Hace ratico me lo decidí, que si a alguien le meto te lo meto a ti Y es que, no me voy a arrepentir de lo que hice, se sintió cabrón y tú me lo seguiste Yo te jalaba de allá pa' acá, de aquí pa' allá, tú y yo, na' más girl No me quiero arrepentir de lo que hice, te gustó porque el juego me lo seguiste Esos besitos de aquí pa' allá, de allá pa' acá, na' más, na' más girl Son las 6 am y pensamiento contigo viene, en mi mente tú te mantienes Son las 6 am y pensamiento contigo viene, en mi mente tú te mantienes Me encanta chingar contigo, aunque solo somos amigos Aunque de eso yo me olvido, tú me sigues y yo te sigo Me encanta chingar contigo, saben que no somos amigos Pero de eso yo me olvido, tú me sigues y yo te sigo Enter Music, DJ Ricks, el maquia, el maquiavélico del ritmo LJ Chariz, el maquiavélico del ritmo Y esto viene del futuro, bebé, Enter Music Mm, mm, mm ... Hmm, mm ... M si ... Cs, amen, mm, mm ...